¡GENIAL! Has conocido a los tres mayores fans de Ratatouille, pero no han terminado aún. Todavía tienen un montón de buenas ideas y cosas que compartir contigo. ¡Sigue nadando! ¡Sigue nadando! ¡Ah! ¡Mi madre la compuso para mí! ¡Es que se están despejando! ¡Ahí! ¡Habrido! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Lo tengo en la punta de la lengua! ¡Ay, madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!